Lo que pasa es que mi amiga traía un oso y ella como es bajita estaba muy atrás entonces la empiné yo para que saliera adelante, le pedimos a los guardias así suplicándole que por favor la dejara pasar y ella aparece con su oso gigante venga para acá, venga para acá, y ella aparece con su oso gigante y se lo dimos ella feliz porque es fanática de Marantona, así que pregúntenle Porque, no sé, me nació un oso Ah, cariño, cariño, lógico, cuando uno le regala algo a alguien es porque le siente cariño, es mi ídolo, no pensé que eso lo iba a poder entregar pero lo traje, bueno, y dije a lo que sea, y se pudo No, yo soy más canchera, entonces yo dije tengo que ayudarla si el sueño de ella es estar ahí y darle, no, empecé a rogarle, a suplicarle que por favor se acercara y le mostrábamos el oso y ahí pero luchando con los guardias porque no la dejaban pasar No, 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 mucho, mucho, me agarraron uno de aquí, uno de acá, así pero no sé Siempre le he dicho, hay que ser rubia, esbelta, topísima para pasar pero no, fue increíble, la felicito porque ahí salió con su oso, ella y se lo pudimos entregar No, yo me las bailé todas, como te digo, yo no soy así como fan de no, pero con él uno vibra, salta, bailamos, me las bailé todas, todas, todas así que feliz Nada, nada, la vida es una, mi hijita y si no se vive hoy día o no la zapatea, mañana me levanto a hacer empanada igual porque tengo una fábrica empanada, ¿viste? así que tienen que ir a comer Bueno, yo vine al festival el año 2009, cuando vino la vez anterior bueno, la del 2012 no alcancé a venir pero soy matrona de la Neó, lo sigo hace mucho tiempo y este año viajo a Puerto Rico con mi hija, a San Juan y por eso iba a su bandera con un mensaje para Marc, a ver si la leía o se colocaba la bandera pero no fue ninguna de las dos pero por lo menos llego, que viajábamos en septiembre a San Juan a conocer su país espectacular, es que él es un artista pero muy completo me encantó, me encantó, lo amo me bailé todas las canciones, me sé todas las canciones, me las canto todas un poco difónica, con gusto a poco, canto muy poquito, una hora y media en comparación con los otros artistas que han estado como dos horas es lo típico, porque la vez anterior le regalé una rosa azul ahora llegó un oso, un oso más grande para poder competir, claro que lo adoro, que me encanta, me encanta como canta me encantan sus canciones, me encantan sus letras, me encanta todo la vez anterior bajé así punta y codo por la gradería hasta que llegué al escenario y le pasé la rosa esta vez no se podía porque el escenario quedó más lejos de la platea pero por eso que pasé al pal coloso y que lo hicieran llegar hacia adelante hacia él, muy buena onda porque igual la gente está muy entusiasmada es que él hace una fiesta de su show yo vengo de Autofagasta, cada vez que viene voy a verlo y ahora siempre trato como de acercarme un poco más a él y ahora me pude sacar una selfie con él, que fue maravilloso porque siempre tengo a lo más como la mano o algo así y estuve pensando en subirme al escenario pero un poco más ya estaba mi esposo que me iba a bajar de un ala así que... y eso, había una experiencia maravillosa maravillosa, de verdad que para mí estar en uno de sus espectáculos es lo máximo, porque no tengo, no soy admiradora como de ningún otro cantante solamente de Mar Anthony ¿Es tu favorito del mundo mundial? del mundo mundial, como diría sí, así que estar acá de verdad que es la raja ¿Y el pornográfico? Sí, sí, claro, claro ¡Qué belleza! ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? Maravilloso, sí, de verdad que es como mucha emoción porque, o sea, cuando venía le hice así como que yo le pedí la selfie y vino al tiro porque siempre tiene como harta disponibilidad porque a la niña de al lado también le fotografió la, ¿cómo se llama? la polera, así que, no, de verdad, ya me voy feliz no me interesa lo que demás viene, sí, lo que viene ahora no me interesa ¿Cuál fue la canción que más coreaste? vivir mi vida, todas en realidad, pero, todas, todas mira mi garganta como está, no, me voy feliz, feliz ¿Es la primera vez que lo ves? No, la cuarta vez ¿Cuántas veces habías intentado la selfie? Varias, varias, siempre compro adelante, pero nunca, lo más, que había, lo más cerca es como la mano y que, ahora en septiembre, cuando vine al Movistar Arena le pedí un beso y me lo devolvió y eso era como lo más cercano que podía tener ahora sí, ya voy a poquito a la próxima me subo al escenario ¡Gracias!